Bueno, o sea, yo en esto, o sea, te soy muy sincero. O sea, yo creo que sí había dado un nivel que podías ver que era muy bueno incluso para la exigencia del club, pero yo creo, y siendo honesto conmigo mismo, que me había faltado dar esa regularidad. Es verdad que tampoco ese año la tuve, pero cuando la tuve tampoco fui capaz de mantener mi mejor versión, o sea, alargarla en el tiempo, mi mejor versión. Las exigencias eran muy grandes, aprendí también un montón de ese año y luego pues a partir de ahí, pues sinceramente, si es verdad que como club y mirando a futuro, teniendo un jugador que creo que había demostrado ya tener el nivel de demostrar ante esa exigencia, pues sí es verdad que te puede sorprender un poco, que a futuro pues no pensemos de la misma manera y que eso es lo que al final hace y me lleve a pensar que la mejor posibilidad era salir, pero yo a ellos es que les estoy, vamos, o sea,